Música 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 Oye, ya no tengo que seguir así porque tú haces la pena. ¡Eres mala, tú vivas no de la... ...de la derecha, no va a ser que te obligas a los monos viviendo la vida para tu edad. ¡Eres mala, tú vivas no de la... ¡Eres mala, tú vivas no de la... ...con fin, ya tú eres tu edad. ¡Eres mala, tú vivas no de la... ...con fin, ya tú eres la frijota, ya tú no vale la pena. ¡Eres mala, tú vivas no de la... ...quí toque, quí 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 toque. ¡Eres mala, tú vivas no de la derecha, quí toque, 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 quí toque. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal